Al móvil está Julián Cháver, ¿no? Con... Ah, Pablo Gamba, primero. Nos vamos a la remodelación de la terminal, ¿eh? Siempre que pasamos por ahí decimos, bueno, pero algo falta por terminar. Y efectivamente es así, Pablo. Adelante. Es así, Tano. Muchas gracias. Y estamos en el ala norte, casi pisando el ala este. Ustedes recordarán, esta ala norte fue refuncionalizada y terminada en 2019, ¿sí? Miren cómo quedó. Espectacular. Y los mendocinos, ¿qué queremos, Tano? Que se siga, que se siga con la terminal y que la veamos en óptimas condiciones y todas sus alas queden de la misma manera. Es por ello que estamos sobre el ala este, también pisando el ala este en la esquina. Y vamos a hablar con Gastón Lavari, que es el gerente general de la terminal. Le vamos a preguntar porque ya comenzaron los trabajos para refuncionalizar esta nueva ala. Es así. Muy buenos días. Gracias por recibirnos. Buen día. Gracias por venir. Sí, efectivamente. Estamos todos muy contentos porque hemos dado inicio a las obras de refuncionalización del ala este. Así que estamos todos muy contentos y empezando firme la obra. Bien. ¿Qué se está realizando? ¿Con qué se van a encontrar los mendocinos? Este es el ala de Calle del Verdi, ¿no? Correcto. En este ala opera actualmente la larga distancia internacional y encomiendas. Lo primero con lo que se van a encontrar es las tareas de preparación del ala para la obra, que es la mudanza de todas las operaciones comerciales en el ala este para poder liberarla y poder empezar fuerte la obra. Bien. Vamos por parte, Gastón. Las personas que venían a realizar trámites quizás a esta ala, ¿dónde se van a tener que dirigir? En unos 15 días aproximadamente se van a encontrar con el ala que está cerrada. Todas las boleterías internacionales van a quedar ubicadas en la planta alta norte de la terminal, en la parte nueva. Ahí van a estar todas las boleterías internacionales. Bien. O sea que esos trámites que realizaban en esta ala los van a tener que realizar en la planta alta norte. Correcto. Y todas las operaciones de encomiendas que operaban también en el ala este, en el sector sur, se mudó todo a la ala oeste, planta baja. Bien. Ya están operando, así que todo lo que es el movimiento de encomiendas está operando en el ala oeste. ¿Cuánto tiempo les va a llevar a refuncionalizar toda esta nueva ala? El plan de obras es de un año. Un año para esta ala, luego se va a continuar. El plan de obras continúa con el ala oeste, la última ala que tenemos que refuncionalizar, y esperamos terminarla en un año más, es decir, en 2024. O sea que en 2024 se terminarían todos los trabajos de la terminal de ómnibus. ¿Quedaría completamente lista? Exactamente. Quedaría toda terminada con una terminal de primer mundo. Bien. Hay un dato, y no es menor esto, y se lo quería comentar también a Tano y a todo el equipo, que es que se van a invertir las alas quizás en un futuro, cuando ya esté terminada el ala oeste. Todos tomamos el micro allí, digo, colindando lo que es costanera. Eso se va a cambiar. Correcto. El ala este, la nueva ala este, en este lugar van a operar los micros interurbanos, es decir, los que operan actualmente en el ala oeste, vienen a operar al ala este. Y en Comienda sí va a seguir operando en el ala este como históricamente lo hizo. O sea, cuando ya se termine con todas las alas en 2024, vamos a tener que pensar que tenemos que venir a tomar el colectivo urbano a Calle Alberdi. Sí, exactamente. Y en el ala oeste, cuando esté terminada, ahí va a operar larga distancia internacional y después se van a encontrar con un patio de comida como cualquier shopping. Bien. Te pregunto, más allá de la modificación, ¿cuál es el monto de inversión total? El monto del ala este, el presupuesto es de aproximadamente 500 millones de pesos. Bien. O sea que tendrán que tener paciencia los mendocinos y saber que esta ala va a estar totalmente en refuncionalización. Tener paciencia, digo, para ir a otra ala y no a esta, que van a estar los trabajos en plena ejecución. Exactamente. Nos van a tener que tener paciencia un añito. Mientras preparamos y dejamos el ala este tan bonita como quedó el ala norte, vamos a estar un poquito más apretados durante la obra, pero va a valer la pena. Pablo. Un último, aprovecho para preguntarte, ¿cómo está la terminal? ¿Tema seguridad? ¿Cómo está el tema viajes? Mirá, el tema viajes se van recuperando de a poquitito las frecuencias. Con valores casi prepandemia. En todo lo que es Interurbano-Mendoza están a valores prepandemia, así la cantidad de frecuencias están normalizadas. La larga distancia internacional está de a poquitito achicando la brecha y estamos un 30% abajo de lo que es prepandemia. Internacional recién está arrancando y ahí sí está un poquito más golpeado el sector y estamos operando al 18, 17% de lo que era prepandemia. Bien, perfecto. Tano, te escucho y le paso tu pregunta si te parece al gerente. Me llamó la atención esto de que los colectivos que hoy frenan en el ala oeste van a pasar al ala este. Preguntarle cómo van a ser para que no colapse algo que actualmente colapsa. Obviamente que van a ser reformas en esa zona, en el ala este, lo están contando ustedes. Pero no deja de llamar la atención porque Calle Alberdi de por sí es una zona que tiene muchos semáforos en esa esquina, salen los taxis. Suele ser ya muy complicado en algunos horarios. Si le sumamos todos los colectivos del ala oeste, ¿cómo van a ser? Sí, uno se pone a pensar, claro. Exactamente, le vamos a trasladar la pregunta. Me dice Tano, ¿cómo van a ser teniendo en cuenta que por allí nosotros vemos colapsos sobre el ala oeste, siendo que es mucho más amplia que Calle Alberdi, el ala este, donde se cambiaría todo el transporte urbano? ¿Cómo van a ser? ¿Van a ser reformas para que eso no pase, para que se pueda trasladar bien uno en el vehículo y no entorpezca quizás a los micros? No te entendí bien la pregunta, ¿el colapso dónde lo vemos? Cuando tengamos en 2024 la terminal totalmente lista, ¿los colectivos van a parar en el ala este, aquí en el ala de Alberdi? No, pero no por Alberdi, es por el lado interior. Por la planta interior, el colectivo se sigue tomando dentro de la terminal. No es por el exterior de la terminal, sino que invierten las alas, operan dentro de la terminal en la galería del ala este. Digo, ¿qué va a pasar con los traslados que se hacen y que uno los toma al lado de la costanera? Los que se toman en la costanera, no pertenecen a la terminal, son del sistema Mendotrans. Con lo cual... O sea, que eso va a seguir comúnmente funcionando. Exactamente. Perfecto, ahora entendí bien. O sea, que nos acabas de aclarar una duda. Bien, bien. Por supuesto, nosotros actualmente, si bien no pertenecen a la terminal, colaboramos con ese sector, con iluminación, con limpieza, aportamos a la seguridad y entendemos que con las nuevas alas también vamos a ir acompañando el desarrollo del entorno. Bien. Querente, muchas gracias y ha sido muy claro. Muy amable. Es su casa. Bueno. Gastón Lavari, entonces, claro, nos sacó la duda, Tano. El servicio del cual nos estaba hablando, Gastón, es el interior, el interno que se va a realizar en la terminal de Ómnibus. Sí, se va a continuar con los traslados de Mendotrans sobre el Ala Oeste en 2024. Esto siempre hablando cuando se termine de refuncionalizar toda la terminal. Clarísimo. Por un momento pensé, Pablo, que pasaban todos esos a la edad este y digo, bueno, eso evidentemente va a colapsar, pero no es así. Estamos hablando de la parte interna en la terminal. Gracias, Pablo. Y saludos a tus entrevistados. Nos vamos del móvil de Pablo Gamba a otro móvil.